Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Miren lo que salió en Master of the Universe Eternia, God, no sé qué Los que les gusta Motu Creo que deberán saber ¿Quién es? Ella, supongo que ella, ¿cierto? Está lleno de ellas Ya como que están completando la colección Mosquidor Hordak, dice ahí Toda la colección De He-Man y Master of the Universe Incluido No sé quién es A ver, ahí Si la reconocen Me avisan Está lleno Y solo el mísero precio de 12.990 pesos chileno Que tienen que ser unos 14 dólares Más o menos No es más que eso Todo el mundo buscando A Master of the Universe ¿Cuál es tu preferido? Cuéntame ¿Cuál es tu preferido? Está aquí En el Walmart chileno Que se llama LIDAR Nada de Hot Wheels solo Las Monster Truck Están bonitas Están bonitas Están bonitas Están Monster Truck Como 12 dólares igual 11 dólares Miren Y vengan pronto Porque no hay nadie hoy día acá En Qué buena A este se les coloca una máscara Parece que trae una cabeza Se le puede cambiar Me da la impresión Que se puede cambiar Pero esta niña O este personaje Trae eso nomás Trae eso No sé quién Saludos amigos En las fiestas navideñas Paz y amor Pido yo nomás Paz y amor Y unos buenos autos Escalar Jaja ¡Jaja!